LOCAFAN HARD Sonidos contundentes en LOCAFAN RATIO Bueno, ante todo, buenas noches Si estás ahí al otro lado Escuchando este Bostain contigo El TT Javi Boss Hoy tenemos mogollón de novedades Así que prepárate Buena sesión, buena música Esta noche de viernes Sé que la esperas cada viernes Bostain en LOCAFAN Creatures from the fires of hell All they left behind Was eternal damnation Comenzando con lo nuevo de Anger Peace From the Blackness Damos la entrada Este Bostain They came with souls From the Blackness 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 Doom Damnation Damnation All they left behind Was eternal damnation All they left behind No 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 ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y cómo todo lo que es bueno no es mío. Dicen que en la vida, todo viene a algunos momentos flea. Y cuando hacemos nuestro último respeto, solo un poco de cosas que realmente importan. No, 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 no. Fades to nothing. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!